como están amigos del mundo social gracias por la entrevista la verdad que es un honor para nosotros para mí pues puede contestar estas preguntas que me han enviado bueno para contestar la primera pregunta como nosotros o que hicimos nosotros para salvaguardar la vida de nuestros colaboradores bueno básicamente pues yo venía siguiendo ya lo del covito un mes antes de que llegara a panamá posiblemente un poquito más y porque tengo amigos en china y definitivamente pues era un tema muy personal que yo tenía porque para mí era importante entender qué es lo que estaba pasando a pesar de que la gente me decía que era un fatalista que esto y lo otro pero yo terco como soy pues me aferré a mi decisión de seguir el tema del virus y pues básicamente le dije a mi personal quiero que todo el mundo use guantes y que se pongan los tapabocas los tapabocas vinieron después en realidad pero los guantes fueron desde el día uno que me enteré de del coito eso nos agarró un poquito en un momento complicado de tráfico porque estábamos en medio del verbo y entonces había mucha inconsciencia en panamá la gente no entendía lo del virus no le dan la importancia que necesitaba entonces cuando teníamos el local abarrotado de gente o sea un local que tiene capacidad para 71 personas había no ser 90 personas adentro entonces entre personas sentadas y personas esperando mesa y nosotros estábamos obviamente bastante pausados porque mesa que se llenaba mesa que nosotros desinfectar mesa que se desocupada mejor dicho mesa que desinfectamos bueno después cuando se canceló la que se canceló el verbo y nosotros decidimos pues hacer los técnicos los técnicos no nos funcionó mucho la verdad que no vale la pena la gente no quería estar saliendo ya en ese momento ya la gente había cogido un poquito en serio el tema del lado del cómo se llama del coito y decidimos pues a darnos cuenta de que no estaba funcionando pues hace el vídeo el vídeo público que hicimos en el cierre indefinido no fue fue un momento muy emocional definitivamente no fue fácil publicar eso en las redes y para mí que amo mi bebé y obviamente como el tema del personal que yo sabía lo que venía y transmitirle esa persona fue difícil no pero yo tengo un personal que yo se lo digo es inigualable yo tengo el mejor personal del mundo ahorita los quiero y los adoro y los llamo mañana si es necesario nosotros estamos haciendo los de libros ahora sí tenemos infraestructura para hacer de libros y nos está viendo relativamente bien también estoy trabajando con cocinas solidarias que es parte de arbit de la asociación de bares restaurantes y discotecas de panamá que ahí estoy soy miembro activo y estamos pues para el miércoles tenemos que entregar 300 comidas y también estoy trabajando con los amigos de héroes de blanco que el organizador ahí es Ernesto Arias ya nos estamos adaptando estamos enfocándonos en los deliveries nos estamos enfocando en plataformas digitales que no son fáciles son costosas pero en la dirección que tenemos que tomar y pienso que es la dirección que tiene que tomar mucha gente en la era de la digitalización ahora se multiplica el e-commerce es lo nuevo y la verdad que yo exhorto a la gente de que realmente le metan cabeza al e-commerce porque es lo que viene mensaje que siempre les he compartido porque yo soy muy consciente y soy muy muy anuente de que sin ellos ni instrumento jamás hubiese llegado donde llegamos gracias es lo más que puedo lo mínimo que puedo decir gracias la verdad que gracias por ese cariño y ese 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 apoyo incondicional que nos han dado en los últimas los últimos meses porque la verdad que han sido meses muy difíciles para para mí para mí personal y para todos así que tengo que darle gracias a magali martínez que es una local de nosotros la quiero como una hermana tengo que darle gracias a todos esos comensales que de repente yo no conozco pero creyeron en nosotros y siempre hablan bien de nosotros también tengo que darle gracias a los haters porque si no hay que estoy tema y tengo que darle gracias sobre todo a todos los fans que tenemos de el concepto del paquete completo que brinda la casita de roja la verdad que lo más que saber lo que puedo decir es gracias no se me ocurre más nada gracias 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 de verdad gracias de todo corazón por el apoyo que nos han brindado en los últimos últimos meses hay muchos locales que no se han sumado respeto que no se hayan sumado porque algunos no se pueden sumar pero los que se pueden sumar los que piensan que no se pueden sumar contácten me me pueden contactar a través de mis redes yo tengo arroba lynchburg pty en instagram y también tengo una nueva página que estoy lanzando que bueno ya se lanzó se llama experiencia podcast experiencia podcast yo les puedo dar toda la información como deben hacerlo pueden poner en contacto con las personas que dejo que debo ponerle contacto pero ayuden hay mucha gente con amar para amar así que dará que exhorto a todos esos colegas que si pueden aportar aportes nada en otro pueblo no lo puedo responder porque yo creo que nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana o pasado yo lo que sí les puedo decir que hay que darle gracias a dios cada día que nos despertamos y que abrimos los ojos y que vemos la luz nuevamente porque yo les soy franco hay tantas versiones de que es lo que está pasando que la verdad yo prefiero simplemente vivir el día a día y poner mucha atención y tener cuidado obviamente de qué es lo que estamos haciendo no pienso en el día de mañana no pienso en pasado mañana no pienso en la próxima semana no pienso en el próximo mes antes lo estaba haciendo y me estaba carcomiendo la cabeza y me estaba dañando emocionalmente porque las primeras tres semanas me entró un pánico me entraron ataques de pánico me entraron palpitaciones en el corazón o sea muy feo y la verdad que no lo voy a permitir que esto me domine a mí y por eso creo que no puedo contestar esa pregunta el día de mañana o el día después de mañana yo creo que nadie sabe qué es lo que nos depara el futuro hagamos lo mejor que podamos para el prójimo seamos personas de civismo personas conscientes y ayudemos al vecino eso es todo lo que puedo decir, seamos buenas personas son tiempos pienso yo que difíciles esto ha acabado prácticamente con el mundo en dos meses creo que estamos en una en una situación que no tiene fin pronto creo que tenemos que tener muchísima conciencia y ser buenos ciudadanos ser buenos padres ser buenos hijos ser buenos abuelos buenos tíos buenos amigos buenos colegas buenos vecinos porque la verdad que el nuevo normal yo creo que nadie lo conoce así que bueno creo que he contestado a las preguntas lo mejor que pude mundo social magali robo la verdad que muchísimas gracias por la oportunidad y espero verlos pronto verlos pronto en HB o si no en cualquier otro lugar social que nos permita estar a por lo menos dos metros de distancia muchísimas muchísimas gracias la verdad que muy apreciado hasta luego no eso no eso lo pero todo así Gracias por ver el video.